Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un picadillo de carne de res al estilo Sebastián. Y por supuesto, vamos a ocupar carne de res molida de res. Yo compré 400 gramos, bueno, un poquito más de 500 gramos, me costó 122 pesos. Vamos a utilizar ajo, vamos a utilizar pimienta, vamos a utilizar un poquito de sal con ajo, o si queremos ya no podemos utilizar este, nada más la sal con ajo. Vamos a utilizar de la marca Costeña, una ensalada campesina, que es la que tiene chicharos, zanahoria y elote. Vamos a ocupar también chiles en chipotle, de la Costeña también. Y de la Costeña vamos a utilizar un puré de tomate delicioso que nos ayudará a darle un excelente sabor. Y para adornar al final vamos a poner un poquito de queso panela, en mi caso compré este que es Lala. Y vamos a empezar a hacer nuestro rico y delicioso picadillo de res. Lo que me gusta hacer es lavar la carne molida, muchas personas no la lavan porque según no se debe lavar, en mi caso sí la lavo. Así que tú llévate esto, la gente te va a criticar por todo, así que tú lava tu carne de res. Si la carne está lavada la vamos a poner en una olla, que es donde la vamos a empezar a preparar. Que tomé como decisión para evitar tanto conservador, del ajo con sal. Lo que voy a hacer es picar finamente en cuadritos el ajo y se lo voy a vaciar a la carne. Y lo voy a mezclar también con cebolla finamente picada. Picada la cebolla, vacía del ajo en la carne, le vamos a poner un poco de pimienta negra. Vamos a revolver esta mezcla hasta que quede todo completamente revuelto. Amigos, se me había olvidado que para el picadillo necesitamos una papa, si no, no es picadillo. Ya dejé reposar un ratito la carne con la cebolla y el ajo. Entonces, en lo que se termine de reposar, con la sal también y la pimienta, voy a ponerle, voy a picar, lavar y picar la papa en cuadritos muy pequeños. Para también agregárselo y empezar a revolverlo. Vamos a revolver la papa junto con la carne. Y le vamos a agregar también ya como toque final para darle un poquito más de sabor, cilantro picado. El propósito de revolver la carne cruda con la papa y la cebolla junto con el ajo, la pimienta, es que también la papa pueda condimentarse. Y pueda absorber desde el principio todo el sabor de los condimentos y realmente el sabor es diferente. Ya que tenemos todo revuelto, pasamos a cocinar nuestra carne. Vamos a empezar a revolver a flama baja hasta que pues haga una consistencia bien cocida. Le vamos a vaciar nuestro puré de tomate de la costeña. Vamos a revolver también este puré con chicharos, zanahoria y elotes. Acuérdate que es una ensalada campesina. Vamos a agregarle también el picante que va a ser la latita de chile chipotles. Pues en mi caso ya le puse pa, puedes ponerle a la mitad o picante al gusto. En tu caso no sé qué tanto picante comas. Ya que tenemos todo, revolvemos cocinando estos últimos ingredientes. Y vamos a ver cómo la carne va a empezar a tornarse a un color rojizo donde ya está tomando pues el color que se ve como picadillo de res completamente. Lo vamos a dejar hervir unos minutos y vamos a ver también cómo pues ya se va a empezar a ver y a oler así al igual que la papa que ya se está cociendo. Y te va a quedar delicioso. Una vez que la papa está cocida, quiere decir que tu picadillo está completamente listo. Lo podemos acompañar con tostadas sanísimas y así es como me quedaron mis tostadas. Les voy a agregar un poquito de queso panela para darle más saborcito a este delicioso picadillo. En mi caso las quise comer como tostadas pero también te puedes hacer unos taquitos o simplemente acompañar este picadillo con frijolitos, arroz o algún tipo de ensalada.